¡Hola, hola, hermosos, hermosos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren increíblemente bien. Mi nombre es Cicis y hoy vamos a empezar con los videos de decoración en la casa de Navidad. Les he estado subiendo diferentes recorridos por tiendas porque creo que todavía estamos en tiempo y forma de adquirir algunos artículos y de ir checando también que nos gustaría poder cazar en rebaja. También de tiendas súper económicas como The Waldos y Prichos que pues obviamente es accesible desde su precio original como La Comer, también Walmart del Palacio de Hierro, etc. Vamos a tener otros videitos pero esta semana me toca estar en casa. Ya les he platicado que los niños van al colegio una semana siguiente o no, por lo menos todavía hasta durante este año. Bueno, el chiste es que esta semana me toca estar en casa y ya quiero sacar las cosas y les quiero mostrar. Ya estoy colocando mi pino. Mi pino es la cosa más sencilla del mundo mundial. Es de Navi Plastic, fue muy económico. Yo creo que me costó como $250 pesos, $200 pesos. De hecho, Waldos tiene uno también por $200 pesos. Es bien flaquito, bien pequeñito. Les voy a dejar aquí la etiqueta y ya cuando les muestre el pino completo les platico un poco más de él. Pero bueno, el chiste de este video es que vamos a estapar la caja que ya dejé preparada el año pasado para esta Navidad. Y pues que les cuento que la realidad es que durante todo este año siento que he estado más dispersa y distraída que otros años por lo que no me acuerdo exactamente qué es lo que hay en la caja. Para mí también va a ser una sorpresa. Oigan, y les quiero enseñar mi esmalte que está bien, bien bonito. Es este de la marca Vogue. Se llama Voluntad. Se los recomiendo un montón. Igual el brillito que se llama Brillo Diamante. Igual de Vogue. Bueno, este, les voy a ir mostrando las cosas y pues ya tengo aquí el árbol. Lo que voy a hacer es sujetarlo a la pared porque es un árbol tan económico que la verdad es bastante sensible. Entonces lo que he estado haciendo, este es el tercer año que lo tengo, es que lo sujeto a la pared para que tenga mayor estabilidad porque lo que yo hago usualmente es meterle ramas, meterle eucalipto, otras cosas que le hace tener un poco más de volumen. Otra cosa de las que hago con el pino es que todas las ramas se las paso hacia adelante y por atrás queda plano. Entonces pues ahora sí vamos a comenzar. Bueno, pues ya vamos a abrir la caja y pues vamos a empezar. A ver, creo que ahí se ve bastante bien. Ah, miren, esta caja la compré en la Comer el año, hace tres años. Costó bien, bien barata. Lo malo que no tenía presupuesto como para más. ¿Tres años? Sí, ya tiene un buen... Miren, esto es como de las cosas que estuve comprando en rebaja, que ya no utilicé. Oigan, y chéquense mi look, ¿eh? Ay, les quiero enseñar mi calcetín, espérenme. Déjenme, me lo acomodo porque aparte todo le traigo todo chueco. ¿Y les iba a enseñar mis chinglas? No, pero es así de amplio, ¿eh? Está bien que les tengo confianza, pero creo que no tanta. Miren, ay, qué lindura. Me los regaló Clau Cervantes. Bueno, pues ahora sí. Este sobre que es de prichos, que en esta ocasión o el año pasado no traía nada, que es así de yote, pues es de las cosas que... ¿No se puede sujetárselo? Bueno, pues ya moví la cámara a ver si se ve mejor. Como les decía, tengo este sobre. Estos pinitos, que como les decía, es una cosa muy versátil y bastante útil. Y no me acuerdo si el año pasado o antepasado compré otros. Aquí lo que tengo en estas fundas que han salido en... A ver, déjenme ver. Que quiero que lo vean lo mejor que puedan. Changos. A ver, déjenme mover aquí. A ver, espérenme. Espérenme, espérenme. Andenles, ya les encontré ahora. Sí, cómo me van a ver bien. Bueno, estas que son las que han estado saliendo en... En prichos, este... Pues tengo esta. Creo que las puedo levantar inclusive un poco más. Sí, claro. Y aquí adentro lo que tengo es... Tela de Buffalo Shack. Otra funda de Feliz Navidad, que es igual. Y... Ay, qué emoción. Yo ahorita me emociona porque ni me acuerdo qué tengo. Y este cojín que es de la tienda de trapitos. Que ellos son... Pues... Son unos emprendedores mexicanos. Y... La verdad hacen cosas bien, bien lindas. Entonces eso es lo que tengo aquí. Y eso lo voy a estar utilizando en la recámara. De las cosas que tengo... Que no he utilizado, por ejemplo, es esta flor. Tengo aquí mi nieve artificial, que sí logré comprar en rebaja. A avanzar por aquí que tengo. Es que les digo que ni me acuerdo. Ay, este lo compré en una venta de garage. Pero me parece que este ya lo usé el año pasado. De las cositas nuevas que tengo, por ejemplo, es este. Que es un... Dices al muero. O sea, es un difusor. Y este es de las cosas que ya ni me acordaba. Y es de las últimas cosas que conseguí. Y me parece que lo compré en... En portal... No, portal... No, patio Santa Fe. Patio Santa Fe. Y es un difusor. Miren lo que preciosura. Todo esto lo voy a estar utilizando en mi recámara. Ustedes ya lo verán. Esta casita que es de la comer. Apenas lo subí video de la comer. Porque en verdad tienen cosas divinísimas. Este colgante. Que fue de las cosas que más me gustaron. O de los colgantes que más me gustaron. De Walmart del año pasado. Déjenme voy haciendo para acá. Voy a toser. Permítanme un segundo. Ay. Perdón. ¿Saben qué? Que todo esto, aunque está guardado. A mí me da un montón de alergia. Bueno, pues por aquí tengo algo en vueltas. Y se me hace que es mi familia Nomo. Que me regaló Annie Pineapple. Que también es una emprendedora mexicana. Que hace cosas divinas. Pero a ver. No, son mis calcetines navideños. Que están súper lindos. Y los tengo guardados. Les digo que ya ni me acuerdo. ¿Qué creen? Que se los estaba buscando un tiempo. Que tenía un buen de frío. O sea, no sé qué es. Y si está mi familia. Sí. Sí, miren qué hermosura. Ay. No saben cómo me gustan. Y lo mucho que me hizo llorar este regalito. Bueno. Bueno, pues ahora estoy viendo que me hacen falta también mis gnomos grandes. Porque no están aquí. Y no recordaba que no estuvieran aquí. Este que es un venadito. Que es así en un aspecto natural. No, es de Walmart. Que también me gusta muchísimo. Estos colgantes que también son de Walmart. Que compré hace dos años. Que me gustan un montón. Pero no sé si los voy a utilizar este año. Este. Este, según yo, es de las cosas que compré con el 90% de descuento en Soriana el año pasado. Que a Soriana se llevó el premio a las mejores rebajas de Navidad. Porque tuvo el 90% de descuento. No hay que hacer muchas cosas. Pero, este. Hubo cosas muy, muy buenas. Aquí tengo un trapito que también es de trapitos. Que dice. Merry Christmas. Christmas Day King Queen. Que tengo que de hecho lavar. Porque se ve un poco cochinilla. Y estas toallas. Que me costaron 10 o 5 pesos en Walmart. No me acuerdo bien. Pero me costaron súper, súper baratas. Miren. Entonces, pues bueno. Esta es otra de las cosas que voy a estar estrenando. Miren las que bonitas. Esto obviamente, pues para el baño. Estos también me parece. Estos de que dónde son. Ah, miren. Me costó 7 pesos. Ya decía yo. Es de Walmart, ¿no? Que este año me había prevenido y le había anotado. Cuánto me habían costado las cosas. Para que no se me olvidara enseñárselos este año. Me costaron 7 pesos. Dice Maffer que son de Walmart. Sí, ¿no? Pero no me acuerdo. Entonces, ahora tengo otra nueva tarea. Y no solo es acordarme de dónde. No. ¿Cuánto costaron? Sí, ¿no? De dónde. Este, de dónde son. Este es un acuerdo perfecto cara de Walmart. Y que me gustaba un montón. Y, ay, perdónenme. Las tiro. Y por aquí tengo otro que igualmente es de 7 pesos. Por aquí tengo este listón que es en un aspecto muy natural. Sí, sí, es de Walmart. Sí, ¿verdad? Y tengo estos pinitos que me parece que son de prichos. De hecho, voy a estar utilizando uno de estos también abajo de mi arbolito. Y les digo que ahora estoy cayendo en cuenta que me hace falta otra caja donde tenga los gnomos grandes que me dio Annie. Y ya estoy preocupadísima. Bueno, ahorita tienen que aparecer esta casita que es de Liverpool, pero esta ya la utilicé el año pasado. Yo colgantes también tengo estos de Walmart que me encontré en rebaja y me costó 25 pesos. Hice muy bien en anotarle. Digo, no fue como lo más ultra barato. Pero a comparación de cómo están de precio los colgantes este año, la verdad es que sí tengo diferentes pinitos en diferentes tamaños. ¿Por qué me gusta ponerlos en diferentes lados de la casa? Este es el que voy a ocupar junto con ese. Este lo compré en Parisina y me costó bien, bien barato, como 10 pesos. No recuerdo muy bien, pero muy muy barato y lo voy a poner a un ladito del otro. Si quieres verlo extendiendo más. Por aquí vemos este que también es de las decoraciones naturales y este me costó 9 pesos. Qué bueno que le anoté. Este también fue de Walmart, de las rebajas. Por aquí también tenemos este otro que es de... Pero es que esto, changos, sí es de Walmart, ¿verdad? Sí, porque es como una... no, es como una línea de Walmart. Sí, ¿verdad? Sí, es lo de Walmart. Les digo que ahora tengo de tarea no solamente anotar cuánto me costó, sino... ¿Dónde lo compré? Estos que no los he ocupado como por 3 años, que los compré también en rebajas. Tengo aquí unos cartoncitos de Starbucks porque luego, por si hago manualidades. Y estas piñitas que me súper encantan, estas son de Chedraui. De Chedraui. Esta, que es de Waldo, si la volví a repetir este año. Tengo más piñitos, tengo tela de búfalo check, que la pueden ver al fondo, que es la que estuve utilizando en el sillón. Y tengo esta también netita, este rocho. ¿Ese es de Copeland? No, es de Walmart también. Este también es de Walmart. Me costó creo que 60 pesos, pero no me acuerdo si fue el año antepasado. Creo que sí el antepasado. Y ahora estoy muy, muy, muy preocupada por... ¿Por los gnomos? Por los gnomos. Miren, estas velas me costaron... Ah, no les puse a estas. Pero igual súper baratas, como 10. Y a este, 25 igual. Ay, pero eso está bien padre. Miren qué bonito. Este es un trineo. ¿Y qué otra cosa? Yo estoy haciendo aquí tiradero. ¿Qué otra cosa? Compré la... Ay, este fue un regalo que me dieron. Oh, sí. En la expo el año pasado. Mírenlo, qué chulada. Ay, qué bonito. Díganme que no está súper hermosa. Y... ¿Qué otra cosa tengo por aquí? Este letrero que fue de Walmart del año antepasado también. Esta casita que me la regaló Klaus Cervantes. También muy, muy, muy preciosa. Creo que este año no las trajeron. Ah, ya no prende. Pero pues bueno, aún así es muy bonita. Esta también fue del año pasado. Súper económica. Me costó 17 pesos. Este lecherito. Y pues tengo aquí la serie de Prichos. Ahora estoy bien dudosa de dónde tengo otras cosas. Ay, ay, ay. Miren, estos son de... ¿Cuál es? De Chedraui. Estos son de Chedraui. Aquí tengo la serie que voy a volver a utilizar este año. ¿Para el amor? Es esta. Que son así bolitas. Tengo este osito. Así como vintage. Que compré en una venta de garage. Y es aquí un desastre. Ay, no. Estoy poniendo de lado. ¿Ya las moví? Mucho. Perdón. Déjenme ir a ver por qué tengo otra caja donde están como las cosas naturales. Déjenme, se las traigo. Bueno, en esta caja lo que puse, ya me acuerdo, son cosas para hacer DIYs y cosas naturales como son mis piñas y todo esto que es natural, que es lo que le voy a estar incorporando al árbol. Pero estoy preocupada porque no sé dónde está la caja donde están mis gnomos. O sea, no está aquí en mi casa. Esa es como la cuestión. Ay, miren, este que nunca he usado. Qué bonito. Lo que voy a hacer es sacarle la serie. Y es muy probable que lo modifique por completo porque yo no soy nada team rosa, pero lo encontré en rebajas muy económico. Recuerdo que me salió como en 60, 70 pesos. No, es que no me acuerdo. Ese no lo anoté. Muy, muy económico. Estas casitas que voy a estar utilizando para hacer una pequeña villa. Algunas esferas color blanco. Y bolitas de misal que también tengo para, por si quiero hacer algún tipo de esfera. Y tengo estos aleros que son de prichos que también compré en rebaja. Y pues muchas, 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 muchas piñas por aquí. Les digo que me hacen falta donde están mis gnomos. Y pues no me acuerdo que me haga falta otra cosa más que eso. Entonces seguramente están solos en una caja o en una bolsa, pero no las tengo aquí. Y entonces pues nada más sería cuestión de traerme eso. Y les digo que este mes, que este mes tengo que... Miren este, me acuerdo que me lo regaló mi hermana Ilú. Este es de Soriana. Miren lo que bonito es. Este lo voy a poner igualmente en la recámara. Porque les digo que este año me ha fallado un poco la memoria. Pero pues ya los verán montados en mi recámara. Eso sí, no hay ninguna duda. Y pues eso es lo que tengo. ¿Qué opinan? Ya verán dónde coloco cada cosa. Y pues también aprovecharé para hacer otra depuración. Si es que veo que algo ya no me convence. Ahora les digo que estas me costaron todavía 5 o 3 pesos. Ah, no les anoté. No, ha fallado Isis. Porque quiero modificarlas. Hacerles unas ventanitas, una puertita para hacer como unas casitas. Y pues bueno, eso es todo hermosas. Hermosos, eso es lo que tengo aquí en las cajas. Y pues espero que les haya gustado este video. Que hayan chismosado un rato conmigo, que es de lo que tengo. Y pues no se olviden que las quiero y los quiero mucho. Besos mil. Bye.